Pátzcora Michoacán cumple 21 años siendo pueblo mágico y se puede presumir que lleva más de 500 años de historia. Fundado por Don Vasco de Quiroga para ser el centro político y religioso de la región, recorrer este lugar es un deleite para conocedores, exploradores y fotógrafos. Por las mañanas acudir a la plaza Gertrudis Bocanegra, un excelente lugar para degustar productos típicamente michoacanos como son los charales secos, las corundas rellenas, el queso cotija o su tradicional nieve de pasta. Por las tardes acudir a sus restaurantes, mezcalerías de moda y también congregarse en los locales foráneos bajo los portales de la plaza de Don Vasco de Quiroga para poder ser amenizados con la música tradicional del baile de los viejitos. Se incorporó al programa de Pueblos Mágicos en el año 2002. En Pátzcuaro los purépechas se establecieron como un importante centro ceremonial, mismo que fundó Curatame en el año 1324. En el año 2018 Pátzcuaro entró al programa Pintando Alegría, que consistía en recuperar la imagen del pueblo lacustre, como realzar las fachadas de las casas y las construcciones, así como también hacer cambios en su estructura visual para evitar la contaminación de la misma y con ello convertirse en el pueblo mágico más bello y visitado en todo México. En esta ciudad se pueden apreciar monumentos religiosos de estilo barroco y no clásico, que se encuentran en muy buen estado de conservación, así como también los edificios de adobe, de teja, que dan un lugar singular con un aspecto asombroso. Ahí también se alberga una de la población aproximada de 48 mil habitantes, de estos sólo 4 mil 840 hablan en lengua indígena. Sus paisajes, recorrer sus calles, así como también la experiencia de regresar, lo hacen sin duda un lugar único y distinguido de Michoacán.